hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo del capricornio pero lo que viene en esta primer quincena el mes de diciembre hoy igual donde estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver capricornio tener si es bien para ti y sobre todo que consagran las cartas en esta situación a ver capricornio tengo conectando muy bien con él con la energía de la tierra la energía femenina la energía del amor obviamente pero mucho estar buscando la estabilidad todo lo que tú estás haciendo sobre todo es que veo que estás buscando mucho la estabilidad tanto estable económica como estabilidad emocional mental física etc sí que obviamente estás trabajando mucho sobre todo me habla con el 2 de bastos aquí en los de bastos es un trabajo tuyo es un trabajo individual es un trabajo que obviamente nadie te puede ayudar a resolver más que tú mismo tú misma obviamente sí que a través de ciertos especialistas por ejemplo un terapeuta un psicólogo un psiquiatra pudieran orientarte dándote herramientas para gestionar mejor tu vida gestionar mejor tus emociones entender mejor lo que te ha pasado y tú puedas solucionar de alguna forma tú puedas sanar de alguna forma todo aquello que vienes viviendo para que tú encuentres esa paz y para que tú encuentres esa estabilidad me habla mucho también de si te fijas acá mira tienes una situación donde te estás liberando también de muchas cosas es posible que estés sanando situaciones incluso que vienen de mamá que vienen de a o de tu madre o tu abuelita tal cual porque estás entrando a una energía donde te estás liberando la carta de la estrella que es la carta más fuerte aquí luego te habla tiene que ver la libertad tiene que ver con ser tú mismo con ser tú misma obviamente entonces para que tú puedas ser tú mismo o acercarte a esa energía más y más cercana vaya a eso que eres tú como ser individual sí que hay muchas cosas que trabajar desde la parte de los linajes entonces en este caso puede ser que estés trabajando tu linaje materno tu linaje serotero materno puede ser que estés incluso acercándote por ejemplo aquí con la reina de bastos es curioso porque la reina de bastos tiene que ver con la abuela muchas veces tiene que ver con la abuela paterna porque es una energía masculina o incluso ojo con esto también puedes estar acercándote a la energía más de acción de tu madre de tu abuelita etc una energía transformadora esto es la acción tal cual porque proviene del fuego entonces lo que te están diciendo aquí tiene que ver con cambios en tu vida que se van a estar dando porque tú estás sanando cosas y estas cosas puede que provengan de la interacción con tu mamá la interacción con tu abuelita situaciones que se vieron emocionalmente sean reales o sean imaginarias por así decirlo no recuerda el nombre es real o simbólico vaya soy la palabra que estaba buscando real o simbólico con tu madre con tu abuelita vaya a nivel emocional a nivel mental de creencias energías que se que se compartieron tal cual obviamente y lo estás soltando y lo estás sanando ok lo que estamos viendo aquí también tiene que ver con un fortalecimiento ser valiente tiene que ver con la valentía tiene que ver con el cambio tiene que ver con la transformación la estrella te habla mucho de cambios porque es urano urano te habla mucho de un entendimiento muy 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 importante o sea literalmente es como un entendimiento que dices entendí esto y lo puedo cambiar entendí esto y lo voy a aceptar entendí esto y ahora hay que tomar acción para transformarlo para cambiarlo para integrarlo a ti vaya entonces puede ser obviamente que también estés trabajando en tíos en tu propia energía obviamente conectando con tu propia energía lo que te habla de la estrella pues vuelve lo mismo tiene que ver con urano vienen cambios cambios incluso imprevistos obviamente tiene que ver con la conexión al ser tú mismo con esta conexión de ser más tú y todo lo que tenga que ver con trabajar en ti con aceptarte a ti con entender lo que es tuyo y lo que no es tuyo soltarlo para poder generar tus propias creencias tus propios valores o sea encontrar tu propio camino sin seguir tanto a mamá o sin seguir tanto a papá o sin seguir tanto a la familia no sé si me explico dentro de la cuestión holística y se pueden trabajar obviamente las cuestiones de los linajes que es mamá papá y sus familias sus raíces ok entonces lo que te están diciendo aquí tiene que ver más con encontrar tu propio camino original que a ti te funcione no lo que le funciona a tu papá no lo que le funciona a tu mamá no lo que le funciona a la abuelita es lo que a ti te funciona así para ti una forma literalmente una forma de sanar el estrés o de gestionar mejor tu estrés es durmiendo aunque tu mamá tu papá o la abuelita pudieran decir que eres una persona floja o flojo para ti está bien porque es lo que a ti te funciona y es lo que te hace sentir bien el dormir tal cual el descansar el jugar videojuegos es lo que tú puedes estar gestionando para ayudarte a sanar a ti y estar bien tú ok entonces aquí lo que me habla con la estrella tiene que ver con encontrar tu propio camino original para estar bien sin importar lo que otros digan sin importar lo que hayas aprendido en algún momento esto obviamente te habla de trabajarlo tanto en terapia trabajarlo obviamente desde el autoconocimiento trabajarlo con el psicólogo psiquiatra etc y sobre todo me habla mucho esta energía de urano te acerca mucho a la parte holística te acerca mucho a cuestiones esotéricas porque así es su energía tiene que ver con lo no tradicional tiene que ver con vuelvo a lo mismo soltar esas tradiciones de lo que se crea obviamente tenemos cierta parte de la medicina tradicional claro cuando se trata de sanar pero también puedes buscar la parte alternativa la medicina alternativa no sé la homeopatía la cuestión energética el reiki el tarot registros acá chicos astrología todo lo que esté fuera de lo tradicional por así decirlo y esto también te puede ayudar a transformarte todo lo que tenga que ver con lo no tradicional y te puede ayudar mucho en cuestiones de sanación obviamente porque sí que estás sanando estás trabajando mucho cuestiones es que te estás transformando viene un cambio si te fijas aquí la estrella te habla mucho de una transformación en mucha energía violeta mucha energía de conectar con altas frecuencias para poderte transformar esto obviamente lo que te dicen aquí capricornio son cambios cambios muy muy fuertes profundos importantes que tienen que ver con encontrar tu propio camino y tu propia libertad y sobre todo sanando patrones transgeneracionales o patrones repetitivos que vienen de tu familia sobre todo el lado materno pueden ser de los dos lados obviamente pero sí lo que te dicen es trabajar con tu propia información obviamente lo que has aprendido con tu familia para encontrar tu propio camino donde tú estés en paz tú seas feliz y sobre todo tengas salud y abundancia hasta aquí el vídeo de lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos